saludos familia en este vídeo voy a estar explicando varias razones por las cuales estoy ahora súper mega optimista con la plataforma de cristo puntocom y este vídeo comienza ahora razón número uno familia esto ocurrió al principio del año cuando la plataforma de cristo monedas cristo puntocom confirmó que había firmado un acuerdo para patrocinar el equipo de fórmula 1 de aston martin esta asociación será efectiva durante varios años aunque no proporcionaron los términos y el acuerdo pero según la cadena de cnbc este acuerdo será por cinco años y totaliza más de 100 millones de dólares luego a mediados de julio cristo puntocom firmó un patrocinio de uniformes con la ufc convirtiéndose en el primer socio global de uniformes de la liga de mme según los informes de cnbc el acuerdo tiene un valor de 175 millones por un periodo de 10 años el logotipo de cristo puntocom aparecerá en los uniformes de lucha que usan todos los atletas de la ufc durante las competencias la marca aparecerá en las camisetas y sudaderas con capuchas de los luchadores así como en la ropa que use el personal de entrenamiento y como si fuera poco miren lo que acaba de ocurrir mi gente miren el titular de esta noticia goodbye stay por center hello cristo puntocom harina el stay por center pasará a llamarse cristo puntocom el próximo mes en un acuerdo de 700 millones de dólares por los derechos de nombre del estadio local de los ángeles lakers el cambio de nombre entrará en vigencia el día de navidad ya que los lakers recibirán a los brooklyn nets en los juegos anuales de navidad de la asociación nacional de baloncesto el acuerdo vincula a cristo puntocom con una de las marcas principales de la mba lo que ofrece un conocimiento de marca crucial a medida que la plataforma de cristo moneda se posiciona para capturar participación de mercado en el creciente espacio de la moneda digital mi gente estos son noticias gigantescas súper necesaria para que la moneda nativa de cristo puntocom que se llama crow continúe en un aumento en el cual se encuentra en la actualidad esta moneda va a explotar en valor mi gente exactamente cuatro meses atrás yo hice este vídeo en el cual yo hablaba de la cripto moneda de cristo puntocom que es crow como siempre digo y para ese entonces esta cripto moneda lo que costaban era 11 centavos y yo utilizo un ejemplo de que si invertiríamos 2000 dólares las ganancias que podíamos tener y yo utilice ese ejemplo porque eso fue lo que yo invertí invertido mil dólares me arriesgué y dije no aquí yo veo un gran potencial esta cripto moneda puede llegar de un dólar a dos dólares mi gente esta plataforma es sumamente buenísima yo lo utilice lo voy a enseñar porque yo utilizo la plataforma de cristo puntocom familia una de las razones por las cuales yo utilizo cristo puntocom es porque ellos tienen una diversidad de productos y uno de los productos que yo utilizo es el hacer el staking con ellos y como podemos ver ellos ofrecen hasta un 14 por ciento en las stablecoins que está buenísimo mientras un banco te paga 0.01 por ciento utilizando los stablecoins puede ganar hasta un 14 por ciento eso es algo gigantesco 8.5 por ciento con bitcoin el tiro un 8.5 por ciento también y con monedas estables como la de usdc un 14 por ciento mi gente esto está buenísimo y mire aquí ellos ofrecen hasta 40 cristo monedas para tú poder hacer el staking más tienen esta calculadora que vamos a utilizar este este ejemplo el de usdc si usted deposita cinco mil dólares y hace un contrato de tres meses usted va a ganar 600 dólares por año por hacer ese staking con un por ciento de 12 por ciento y una recompensa semanal de 11 dólares con 54 centavos y aquí usted puede utilizar este está está calculadora que ellos ofrecen con el término del contrato de tres meses y así sucesivamente menos de 400 dólares 4 mil dólares o 40 mil dólares o más depende de su situación yo estoy haciendo el staking de la moneda nativa de ellos de creo que estoy ganando un 6 por ciento con ellos y miren aquí puede usted analizar cualquier cripto moneda que usted está invirtiendo y tenga el deseo de hacer ese staking light coin 5 por ciento cosmos 5 por ciento cardano un 5 por ciento dependiendo la cantidad que usted esté haciendo el staking si va a ser un staking de 4 mil dólares pues ahí el staking el porcentaje baja pero como quiera está buenísimo un 3 por ciento y así sucesivamente yo estoy haciendo el staking con polygon que un 12 por ciento mi gente esto está buenísimo solana un 4.5 por ciento chiva inu 3 por ciento por cada 12 puntos 5 por ciento esto está buenísimo miente si usted no está haciendo el staking o si usted no está aprovechando todas las herramientas todas las herramientas que esta plataforma que ofrece le invito a que lo considere mi gente le sugiero que considere el ser partícipe de esta magnífica plataforma de cristo monedas que se llama cristo puntocom y tengo un enlace en la área de descripciones que usted puede utilizar usted va a recibir 25 dólares yo recibo 25 dólares y así usted está apoyando el canal de educación financiera hispano vamos a darle un poco a los números que es la parte que más nos gusta a nosotros vamos a darle duro a los números la moneda nativa de cristo puntocom crow como podemos ver aquí se encuentra la prestigiosa posición número 18 con un valor por cripto moneda de 50 centavos cuatro meses atrás eran 11 centavos hoy día son 50 centavos ok miren esto el market cap de cristo puntocom es solamente de 12.7 billones de dólares que eso es algo bien bien poco en mi opinión en el periodo de 24 horas tiene un volumen de 1.1 billones de dólares monedas en circulación son de 25.2 billones de monedas suministro totales de 30.2 billones de monedas pero antes era de 100 billones de monedas pero ellos hicieron una quemadura gigantesca de 70 billones de monedas mi gente yo veo un gran potencial aún a este precio de 50 centavos un potencial gigantesco en que está cristo moneda va a alcanzar un precio mucho mayor al actual vamos a darle duro a la tabla de excel que yo sé que a todos ustedes les gusta la tabla de excel para poder predecir un posible precio futuro de la moneda nativa de cristo puntocom crow como es de costumbre ya yo coloque todas las cifras numéricas precio actual 50 centavos inversión inicial 2000 dólares si hacemos esa inversión inicial al precio actual vamos a poder obtener 4000 monedas de crow mi gente estoy utilizando este ejemplo porque esta fue la inversión que yo hice hace cuatro meses atrás y les quiero mostrar mi ganancia luego que yo ponga el precio futuro y acomode el precio al cual yo hice mi inversión pero vamos a continuar con este análisis monedas y circulación 25.2 billones de monedas monedas disponibles 30.2 billones de monedas monedas que fueron creadas fueron de 100 billones de monedas pero como todos sabemos 70 billones de esas monedas fueron quemadas ok mi gente yo me siento cómodo en decirles que esta moneda muy fácilmente va a alcanzar los 3 dólares con 50 centavos que quiere decir eso que si usted invierte el precio actual 2000 dólares usted va a adquirir una ganancia de 12 mil dólares ganancia más inversión se convertiría en 14 mil dólares me gusta presentarles la ganancia en por ciento porque tenemos que aprender a ver cómo son los por ciento las ganancias en por ciento y sería una ganancia en por ciento de 600 por ciento eso quiere decir que usted fue muy sabio en multiplicar su inversión inicial seis veces y miren la capitalización de mercado se mantiene por debajo de los 100 billones cuando utilizamos las monedas en circulación cuando utilizamos las monedas disponibles se mantiene en 105.9 billones de dólares en mi opinión esto sí se puede lograr con todas las cosas que cristo punto com ofrece muy fácilmente esta cristo moneda va a alcanzar este precio futuro de 3 dólares con 50 centavos fuera otra historia si las monedas creadas aún fueran las monedas disponibles pero por eso ellos quemaron 70 billones de monedas a propósito mi gente muy fácilmente vuelvo y les menciono de que el market cap de esta cristo moneda muy fácilmente va a llegar a los 100 billones de dólares mi gente quiero que vean mi ganancia hace cuatro meses atrás invertí en esta cristo moneda a 11 centavos precio actual es de 50 centavos y aquí van a ver mi ganancia mi ganancia es de 7 mil dólares mi gente en menos de cuatro meses por haber hecho una inversión de 2 mil dólares a un precio de 11 centavos es una buena ganancia ganancias más inversiones de 9 mil dólares fui muy sabio en hacer mi inversión en multiplicar mi inversión 3.55 veces mi gente que ustedes piensan de este análisis ustedes piensan de que la moneda nativa de cristo punto com crow pueda alcanzar un precio futuro de tres dólares con 50 centavos que ustedes piensan sobre eso déjenme saber su opinión en el área de los comentarios nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y bits